Como ustedes saben, no hay nada mejor para alguien que quiere a su patria que conocerla. Decía Seneca que nadie quiere a su patria porque es suya, nadie quiere a su patria porque es grande, sino porque es suya. Y para querer algo hay que conocerlo y hacerse conocer. Para conocer lo que es nuestra patria hay que conocer sus albores, hay que conocer su gesta emancipadora, hay que conocer el esfuerzo de tanta gente que ha derramado su sangre en distintos lugares, en distintas tierras, en distintos mares. Y nada mejor que para ellos compendiarlo en un libro que hoy la Editorial Universitaria del Ejército tiene el orgullo de presentarlo ante ustedes. Antes de hacer un pequeño paneo de lo que es este libro, esta obra que hemos terminado, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que dice este libro, que ustedes lo tienen en sus manos y que hoy lo presentamos en la versión digital o en la versión de CD. 200 años de lucha por la patria. A pesar de su corta de edad como nación, Argentina posee una vasta tradición militar, forjó su identidad y territorio con campañas armadas que la lideraron de su independencia de las grandes potencias europeas que dieron de hablar al mundo. Esta obra contiene el detalle de los hechos armados con un gráfico de los mapas en donde se explica puntualmente cómo se desencadenaron los mismos. Abarca todas las invasiones inglesas, primeras semillas de sentir nacional, hasta las batallas que forjaron la soberanía argentina. A su vez incluye la epopeya libertadora encabezada por Nuzal Martín Belgrano y tantos otros próceres. También están las campañas que organizaron constitucionalmente al actual territorio del país, desde la época del gobierno de Rosas hasta las posturas definitivas que zanjaron los emprendamientos entre la Confederación y el entonces gobierno de Buenos Aires. Se desglosa además la guerra del Paraguay y todas las demás acciones que incluyen los combates contra los últimos caujillos en armas y las campañas de consideración territorial. Como final se detalla la última acción armada argentina, la guerra del Atlántico Sur en 1982, en donde se puntualizan las acciones por la soberanía de las Islas Malvinas. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es una pequeña síntesis de todo lo que contiene el libro. Para que ustedes tengan una idea, si yo les preguntaría a ustedes que recuerden en algún momento cinco hechos militares trascendentes de la historia, en más de un caso, les cuento que todos son versados y aprovechando que están por acá más aún, se van a acordar de San Lorenzo, se van a acordar de la creación de la bandera, eventualmente si son del norte se van a acordar de Salta y Tucumán, van a pensar en la campaña de los Andes y eventualmente van a pensar tal vez en la vuelta de Obligado y demás. Entonces, ¿qué les ofrece este libro? Este libro les ofrece todo lo que ha sucedido militarmente, desde las invasiones inglesas hasta Malvinas. Pasando por todas las campañas libertadoras, pasando por los combates de Corzo que libró Brown, pasando por todos los nombres tan famosos que los hemos escuchado en algún momento, pero que rara vez nos hemos detenido a pensar en ellos. Y hablando de Brown, podemos hablar de Azopardo, que fue quien inició en la primera campaña contra la Banda Oriental, en el combate de San Nicolás. Hablando de Brown, también nos tenemos que acordar de Buchar, cuando inició su campaña de Corzo recorriendo toda América, y Buchar llegando hasta Centroamérica, y tal vez alguno tenga la reflexión de pensar en por qué la República de Guatemala tiene el mismo color y la misma forma que nuestra bandera. Pues eso se lo debemos abuchar cuando llevó la semilla de libertad hacia Centroamérica. Y si pensamos en ello, tenemos que pensar en toda la serie de hechos que tal vez deberíamos conocer un poco más, y que este libro les va a permitir refrescarlos. Más allá de hablar de San Lorenzo, podemos hablar de la batalla de Tuzangó, donde en una discusión entre Alvear, director de la campaña, Ibransen, le pide que combate Ibransen, le dice que a caballo con sus valientes no iba a poder zanjar, saltar sobre una zanja, muere junto con el hermano de Lavalle, demostrándole la bravía de los combatientes. También es hablar en la campaña de los Andes, en la primera campaña de Arenales en la sierra, en tierras peruanas, cuando el Nobel Teniente Don Pascual Pringles se enfrenta tan solo con 26 hombres a un escuadrón de realistas, combate, y al ser derrotado, en lugar de entregarse con su bandera, la Inca clava las espuelas de su caballo y se tira al mar con la bandera para morir allá, donde el comandante realista le dice que no se puede dejar morir a un patriota de esa forma. Lo toma prisionero, se intercambian los prisioneros, y es la primera vez en nuestra historia que se le da un escudo a los vencidos. Los granaderos que tenemos acá no me van a dejar mentir que hay un escudo que dice gloria a los vencidos en Chancay. Esos son ejemplos, uno de los tantos que se van a encontrar en este libro. Por mencionar uno más, el negro falucho, que tiene su plazoneta aquí cerca, que todos lo vemos muchas veces pasar y rara vez nos cuentan por qué el negro falucho está envuelto en una bandera. Estando prisionero en el Callao, que era la cárcel que tenían los españoles cuando San Martín la conquista, San Martín se mueve en sus combates para liberar el Perú, deja libre Lima, los realistas vuelven a tomar la fortaleza del Callao y le ordenan a falucho, de tez morocha importante, que arrié la bandera patriota, que arrié la bandera patriota, digo bien, y suba la bandera realista. Él se niega y dice antes de subir esa bandera prefiero morir envuelto en la mía. Se envuelve en la bandera y se tira al mar y muere. Esa gesta heroica es la que hoy queremos rescatar. Los soldados combatientes, los patriotas que dieron su sangre antaño y a lo largo de esta historia son los que hoy queremos recordar en este libro de 200 años. Este libro tiene todas las campañas libertadoras, las campañas en el norte, las campañas en el alto Perú, las campañas al Paraguay, si recordamos al Paraguay, el pobre Belgrano, en la famosa, en el combate de Tacuarí, el mismo Belgrano, sin ser militar, con tan solo 200 hombres, combate contra 600 paraguayos. Y logra un armisticio que le permite que Paraguay empiece a pensar en la libertad y él se pueda venir a colaborar. También están las batallas de la primera campaña de la banda oriental que luego dio origen al famoso combate de San Lorenzo, origen del grito de Asencio, donde los uruguayos por primera vez en la voz de Artiga se dieron cuenta de su ideal de libertad, donde se produjo el combate de San Nicolás, como ya lo acabo de mencionar. Todo esto está en este libro. Más allá de las campañas libertadoras están también todos los combates que se libraron en los frentes internos, los combates por la organización nacional, donde la confederación se enfrenta a Buenos Aires, Cepeda, Babón, luego de ello las luchas intestinas, Lavalle, Paz, Quiroga, por todo el interior para lograr unificar a nuestro bendito país como lo tenemos hoy. Y antes de finalizar con lo que es la gesta de Malvinas, recordemos lo que fue también la organización territorial, la búsqueda de unificar a todo lo que ha sido nuestro país, las grandes campañas a ocupar ese territorio vasto que teníamos, que estaba en disputa entre los hermanos chilenos y los otros. También aquí están esas campañas, la campaña de Roca y la campaña de Rosas, para recordar que Rosas en el año 33 también hizo una campaña llegando hasta la isla de Choel de Choel, manejada por, o conducida por Quiroga, la campaña de Roca y para finalizar las campañas por la conquista territorial, un hecho que tal vez no sea tan relevante pero que merece ser destacado. En el año 80, después de la gran campaña de Roca, Roca presidente, le dice a su secretario de guerra y marina, el comandante Luis Fontana, que busque una ruta que una resistencia con salta para llegar a Bolivia. Terminada esa gesta, el comandante Luis Fontana le escribe a su presidente, he cumplido con su misión, he estado 105 días en campaña, remonté el río Bermejo, combatí con algunas tribus, llegué hasta Salta y está liberado el camino hacia Bolivia. Y le agrega un párrafo, discúlpeme la letra señor presidente, pero en esta campaña perdí un brazo. Eso, señores y señoras, es para destacar, es para recordar. como cierre, como epílogo, la gesta de Malvinas. No soy yo el más indicado para hablar de Malvinas. Malvinas es un sentimiento de todo lo que, a Dios gracias, seguimos habitando este suelo. Malvinas es una necesidad de tener presente a nuestros héroes. Malvinas es una necesidad de recordar las luces y sombras de lo que fue este conflicto. y antes de terminar esta breve descripción y dejarlo para que ustedes puedan chusmear este libro, ojearlo y llevárselos en el formato digital de CD, quiero agradecer a dos personas. En principio, al coronel Martín Isidoro Suárez, que fue el gestor de un libro antecesor de esto que nos dio origen. y después al coronel Andrés, que por motivos de fuerza mayor no puede estar presente, pero que fue el que compendió todo lo que es la parte Malvinas. Esto es el fruto de un trabajo de la editorial universitaria del ejército desde sus inicios hasta el día de hoy. Esto es un pequeño homenaje que el ejército le debe a su pueblo donde compendia todo lo que el pueblo le ha dado en soldados, en oficiales, en suboficiales, en personal civil que han forjado la historia de la patria y que la seguirán forjando. Para terminar, solamente les quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto, el interés demostrado por todos los aquí presentes y esperando que este libro o el CD que ustedes se lo pueden llevar hoy al 50% de precio en mérito a la presentación que estamos haciendo, para que tengan en sus manos todo el esfuerzo, para que recuerden lo que somos los argentinos y de lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos por un ideal común. Les agradezco la presencia y los invito a disfrutar, a zambullirse en las páginas de la historia para rescatar la importancia de lo que tienen. Los dejo que miren todo el libro y en 10, 15 minutos vamos a hacer el sorteo de los libros. Muchas gracias a todos. Gracias.